Música Le mando saludos así que a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal A todos, muchas gracias y hasta luego Bueno, buenos días señor Disculpe, este, ¿quién viene de aquí? ¿Se viene de ahí? Ok No sabe usted si este Si funciona su desaparato, ¿cómo va a pasar? A ver si no pienso, si pienso pues ya ahí me paga lo que echa a perder Bueno, aquí estamos avanzando acá, chido Para ver así que esas cosas que están aquí primero Así que este según es de los que antes tocaban los carijos discos Oiga, disculpe, este, ¿no sabe cómo? ¿Qué situación se encuentra? ¿Cómo se encuentra este aparato? ¿Cómo se queda? ¿Jala o no jala? No, no sé, la verdad es que lleva sus pilas aquí Con sus pilas Sí, la verdad, así lo agarré yo, no lo hechicado Ok ¿Cuánto pide para este señor? 25 ¿25 baros? 25 baritos, sí ¿De acuerdo cuando así que antes estaban de moda, no? Ah, sí, bueno, la verdad estaban carísimas Los Gottman también estaban caros Andale, 25 baros Me gusta Vamos a revisar el sistema de pilas, amigos y amigos Para ver qué onda Hay quien te ver como dice acá el señor Que a veces Así que a veces se los echan a la azula Pero a veces sí sirven, sí Y a veces no se Quiere 25 baros por ese Voy a ver las pilas A ver si está desolvado acá, chido A ver, chau, tú estás más fuerte que yo A ver, por favor Ah, ya, ya le doy Pues acaso, se observa Lleva dos pilas acá chidas, chicas Son, eh, doble A Doble A, exactamente Oiga, usted Hablando de doble A ¿Sabe qué significa doble A? Alcoólico Ah, exacto Entonces, esta que Estas son para Listamos dos alcohólicos anónimos para que Jajare, chido No, 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 no Apoyen, amigos y amigos La verdad que sí, sí Es una pila doble A Le mando saludos a todas las personas que Se fajan Y que reconocen que la verdad que están Regándola en el chupe Se exageran un poco Sí, que le bajen tantito Sí, la verdad lo es por su bien Que le bajen tantito por su bien Por el bien de ustedes y de sus familias Y si es necesario, pues hay que irse No nomás a doble A Sino al triple A Y para eso se necesita un poco de producto de gallina Para dejarlo Ajá, para seguir, para dejarlo O sea, mire señor Bueno, la verdad ya lo estoy viendo acá chido Si va aceptable Y pues dice que quiere el chico varo Aquí hay lo menos Un momentito patrón Ojalá, ojalá ya sirva La verdad, la verdad La verdad, para eso le Venimos a regatear Y le voy a dar 30 varos Para hacer para los charrones Va chido Va chido Hay que tener amigas y amigas que en verdad Nos apoyan a hacer el video Y por lo menos que podemos hacer Una gotita de ayuda Y le voy a dar a la letra ¿No? ¿Va? Claro, claro Y le voy a ver su juguetito Está acá Este sí Lo voy a llevar Y este otra La verdad, mire La verdad, mire La verdad, mire Voy a comprar las pilas Ahí traigo este Unos este Audifolos Audifolos Si lo voy a probar Total Si sirve chido Si no De todas maneras Es parte de ese contenido del video Le ponemos el de la tapita Ándale, por favor Ándale, aprovechado chido Gracias ¿A dónde vamos a subir el video? Vamos a subirle en YouTube Y está usted el canal Y gotita de agua FR Ah, gotita de agua FR Perfecto, mire Bueno, se decimos Aquí tenemos antigüedades Todos los botones son Porque la mayoría son viejísimos ¿Qué cree que yo quisiera Este Unas Este Monedas acá de plata Antigüedas Aunque sean Este Clones ¿Entiendes? La verdad, que sean Que sean clones Porque Esas me late Aunque no valga nada Pero tiene una moneda Este Antigua ¿Si o no señor? Si Aunque sean esas chafas Pero pues Replica Pues es un detalle chido Claro Claro Pues este Bueno, déjame Voy a ver esto Que a mí me llamó un poco La atención Esa cosa Creo que ya se Durmieron las cenicientas Yo tengo Ahorita no he traído Porque se me fregó El automóvil Pero es un juguete Antiguo Que todas Con pilas Funciona Tengo como Tres cajas Cuatro Pero Pianos antiguos O sea De juguete Tengo mucho Mucho juguete Y buen juguete Es de marca Que no los he traído Porque no tengo que transportarlos Tengo el coche En reparación Pero realmente A esta hora Que los traiga Porque yo lo veo Usted en el tenis Acá abajo Comprando juguete Entonces yo le comento Yo tengo mucho juguete Y lo doy baratísimo Porque realmente Me está haciendo A mí este estorbo Hay que ser Amigos y amigos Que bueno yo Desafortunadamente No soy coleccionista Porque no tengo Digamos el lugar Ni la economía La verdad Si 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 Pero si me gusta En este caso Cuando salimos a grabar Pues comprar Una chacha De acá Viejita De un valor histórico Más que nada Si si Para hacer video Y apoyarlo Así que descanso A las personas Que lo venden Buenas tardes Buenas tardes Este gusta Así que saludo Así que Un mensaje A quien sea A través de mi canal Gotita de Agua FR Si pues yo saludo A todos los Hermanos Donde yo iba Y a mi esposa Clara Trejo Y a su familia A él Si Y aprovechando De parte De quien Mandamos los saludos Yo Si De parte A mi familia Pero de parte De quien De Jesús Tenemos el gusto De encontrarnos Con acá Con el tocayo De El Salvador Que es Jesús Si o no Pero felicito Por buen Tu nombre primero Y segundo Por su actitud Positiva Va O sea Algo más Que quiere decir Que usted Estén bien Todos Va Es lo Lo principal Y que Ya sabía Que yo Siempre La amado La silva Amando Bueno Ahí se va a ver Así que el saludo Que ojalá Y lo escuchen Y a usted No nomás a usted Que a toda cada una De las personas Hola Buen días Que llegan aquí En este caso A los tiaguis Les deseamos lo mejor Deseándoles Éxito Fortaleza Fe Amor Y esperanza Y sobre todo Buiza paz Que tengan fortaleza Amor Y esperanza Gracias Pues amigos Ya escucharon Así que aquí Ahora digo Jesús Vencido para todos Ustedes Que les parece Si nos vamos Así con este video Vamos a ver Si consigamos Las pibes A ver que pasa Gracias Algo más Que quieras decir Un saludo A todos Los que nos lleguen A ver Y los invitamos Que se den una vuelta Aquí por el tiaguis Lo amenazco Un día volver a encontrar A usted y a don Jesús Dale Sí, gracias Dale Vámonos Adelante Con esta historia Amigos Chido Amigos Los invitamos A que se suscriban A Jota de Agua En Jere Llegamos con el video Buenas tardes No tienes pilas Ya dije No tienes pilas Quiero unas pilas Pero no hay Ah, sí, cierto Que está A 10 euros Sí, cierto Las pilas de esas Acá chida ¿Chiquitas o grandes? No, pues chicas Vamos a ver Quiero probar A ver si sirve Para grandes No, yo las prendo ¿Cuáles son de esas? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ya puedo agir las pilas A las 10 Vamos a ver Si llega a funcionar Ojalá y después Fuera la suerte Que funcionara Y si no llega a funcionar Pues ya ¿Ese también? ¿Eh? No, no Es que estamos Compramos ese Y todos vamos a filmar A ver si Quien quita Y sirve Si sirve chido Si no No pasa nada No pasa nada No pasa nada No se le toren Ok Ok Esto es para el otro Sí, para el repuesto De hecho aquí tengo el otro Mi radio De audífonos Yo te he llegado al taller Para escuchar música ¿No? No se sirve Porque se pone medio mojado Ajá Sí sirve A ver Sí sirve Ah sí ¿Tiene la tapita? No Aquí estaba la tapa Aquí estaba la tapa Sí, para ahí Aquí estaba la tapa Para tomar este No, sí, para Ajá Bueno, sí dio los números Ander, exactamente Aquí Pues La verdad sí Dio los números Entonces aquí Pero de hecho Ajá No sé si se ve Pero había apagado Sí, además que la entienda Que es lo que Cómo se maneja Pero sí, sí Sí sirve Chavo a ti Y gracias Y gracias Por apoyarme Para Por dinero de las pilas ¿No? Y te deseo Pues que Si es ganas Oye, por si No sé si quiero dar Saludos A través de alguien ¿Alguien a través del canal Gota de Agua de Ferrer? A todos Los que estamos aquí De Ximalaucán Ajá Especialmente A los cenguistas Especialmente a tu novia A mi esposa Marta ¿Cómo se llama? Marta Ay, ay, ay Qué buen nombre Tiene tu esposa Sí, mi esposa Y damos actores Gil para servirle Ah sí Órale Nada más A Marta Sí, a Marta Los hijos que están aquí Ahora ven aquí Pues señora Marta Con todo respeto Así que un fuerte abrazo De los seguidores De Gota de Agua de Ferrer A usted y a su familia Y así Chambiando Vamos a activar Así que aquí ya Son puestos Donde vamos a ver Algo que Posiblemente Nos llegue a servir ¿No? Pues ven que Alcanza a observar Aquí así Que una Como fuera Una palanca De un volante De un volante Acá este Chido GT Posiblemente sea Este Para Para manejar ¿No? Chido Pues aquí Vamos a observar Este Estaría Chido Que nos hicimos Sucedar Darle una Una litera Acá Chida Tiene varias Entradas Acá En este caso Tiene su selector Varios selectores Posiblemente Acá Este Uno Tal vez A primera Velocidad O no sé Tal vez Sepa Uno Para dos Jugadores Acá Si Tiene Tras Para UCB Y esta Otra Palanca Que Este No sé Si mi Gradora Ni Mi Copio La Tenga No La Tenga Estas Son Las Entradas ¿No? Vamos A A Checar A ver Que Onda Vamos A Preguntar Por Ella Mientras Que Le Digo Que Estamos Acá Bien Chido Bueno Señor Señor Que Está Haciendo Trato Le Preguntamos Para Que No Haya Falla Perdón Amigas Estoy Sentado A Descansar Mientras Le Pregunto Al Señor Que Estaba Alla Oye Señor Ahora Ahora Si A ver Está Acuado Señor También Me Sale Ojalá Esta Palanca Vamos A Llegar A Dar Una Limpiada Primero Y A Ver Si Nos Arreglamos Y La Probamos Allá En Casa Disculpe Patrón Pues A Por A 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 Amigos, los invitamos a que se suscriban a Gota de Agua de Ferre. Llegamos con el video. Ya agarré para descansar, digo, porque... Para eso. Mire. Entonces me voy a llevar la palanca. ¿Vale? Fuera, para café. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Entonces qué le sirve? Pues, ¿sabes? Así que se... Ya lo va a hacer bien, si no, que sea para... Jugar cuando estaba... Para recordar cuando estaba yo, chavo. Ándele. Que no tuve esa, pero pues al final ya la tengo ahora. ¿Vale? A ver qué. ¿Cuánto me la va a dejar? ¿Cuánto me la va a dejar? Te dije que le me diera 50 pesos. ¿Cuánto me va a dar? Pues, la verdad, así que usted quiere 50 baros. Y no le voy a regatear. No le voy a regatear. Creo que así que va a quedar como un... Es caso como un proyecto. O dice, por ahí, algo de que... Dices tú, pues vamos a ver si sirve o no sirve. Ok, sí. Creo que estamos... Es justo 50 baros. Pero, y la verdad es que yo no las calo, así me salen las cosas. Ajá. Así que, mejor le prefiero decir la verdad. Es que está pasando. A que vengan y me reclamen después. Ándele, exactamente. A lo mejor lo que es, ¿no? Sí, exactamente. A lo mejor lo que es. Vale. ¿Dónde le pago sus 50 baros para que no haya falla? Para que no haya falla, amigas y amigos. Claro, a veces dice que no pagamos los 50 baros. En este caso, aquí están sus 50 baros que se los ganó. ¿Vale? Sí, gracias. No, no, no. Que Dios lo bendigue, que le dé más. Al contrario. Y sigue haciendo videos. Pues gracias a ustedes. Aprovechando, gracias a ustedes que me apoyan. Pues sabemos, amigas y amigos, que... A veces como que puede ser algo molesto. Pero creo que es parte de nuestro trabajo. Llevar contenido a las personas. Y por filmar, sobre todo filmar desde el principio lo que hacemos, ¿no? Sí. Para que sea la realidad del tianguis. Sí, sí, así es. Pues aquí en el tianguis ya ve que, este... Estamos también sobre la marcha. Y aquí llega la gente, dice, ¿sirve, no sirve? Yo, por ejemplo, en mi caso yo les hablo la verdad. Y lo que sirva, luego, aún así que es cosa usada. Se las garantizo cuando se las doy caladas. Ándele. Por ejemplo, aquí he vendido ventiladores. No hay ningún problema. Ahí sí. Pongo luz, se los calo. Ándele. Ándele. Cualquier cosa se los, este... Se los cambian, ¿no? No lo sé. Por ejemplo, hay que tener amigas y amigos que... Así que lo usado. O la antigüedad. O la chachara. Todo tiene su valor. Y tiene su riesgo. ¿Sí o no? La verdad. Hasta lo nuevo. Falla, ¿sí o no? Hasta lo nuevo. Sí, sí, hasta lo nuevo. Los amigos y amigos, sigamos con ese video ahí. Chido, gracias. Bueno, amigos y amigos, los invitamos a que se suscriban a Jota de Agua de Fere. Sigamos con el video. Pues, amigos, acabamos de encontrar aquí, así que unos discos acá, este... Para mi grabadora. Lluvia 205. Caminos del amor. Cumbia popular. Corazón enamorado. Cumbia del monte. Así que aquí los discos están de a dos varos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Diez discos. ¿Vale? Vamos a ver los diez discos. Quiero decir a mí, amigos, que estos discos nos... Tienen que ser diez canciones para... Para que se escuche mi grabadora. ¿Qué les parece? Si no vamos un rato a escuchar la música acá mi grabadora para ver si se escuchan los discos chidos, ¿no? ¿Vale, señora? Tengo... Hágame la cuenta, bueno. Son diez. Se escucha, ya los conté. Son diez. Venga, contamos. A ver, que no hayas para allá. Y ya cuentan eso, son diez. Dos. ¿De esta? Sí. Dos. Dos son ahí. Cuatro. Cuatro. ¿Ok? Entonces, ya de los discos, ¿cuánto va a ser? Con los dos son veinte. Ok. Entonces pago veinte pesos, ¿va? Ajá. ¿Vale? Pagamos veinte barrios por esos cuantos discos. Ya tengo música para escuchar un montón allá en mi taller. Pues, amigos, ya menos, hasta aquí llega esta historia. Nos vemos en el próximo video de Corta de agua de fe, ¿sale? Gracias, señora. Gracias. Vamos a guardarnos acá con... Ya, chicos, aquí ya vienen otras cosas. Aparte de los que viven ustedes en el último video. Adiós, amigos y amigos. Chao. 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 Chao.